Me he quedado mudo, pero la sorpresa me hace gritar, se ha convertido todo en nada, olvidaste lo que juraste en el altar. Y ahora te vas, así de improviso, después de haberte amado tanto, ahora de pronto te alejas de mí, sin palabras rompes nuestro compromiso. Hoy se ha convertido en blanco, aquel libro que escribimos con la mirada, aquel en el que habíamos escrito, nuestro amor, durada hasta el infinito. Me he quedado mudo, pero la sorpresa me hace gritar, se ha convertido todo en nada, olvidaste lo que juraste en el altar. Hasta que la muerte nos separe, ese era el gran y bello compromiso. La muerte ni llegó, ni se esperó, para mí, aunque viva, sí que llegó. Pero no te preocupes, el tiempo manda, olvidarte será difícil, pues te amo. No voy a guardarte rencor, no soy así, guardaré sí, todo lo mejor que recibí de ti. Me he quedado mudo, pero la sorpresa me hace gritar, se ha convertido todo en nada, olvidaste lo que juraste en el altar. Y ahora te vas, así de improviso, después de haberte amado tanto, ahora de pronto, ahora de pronto, te alejas de mí. Sin palabras rompes, nuestro compromiso, hoy se ha convertido en blanco, aquel libro que escribimos con la mirada, aquel en el que habíamos escrito, Nuestro amor, nuestro amor, durará, hasta el infinito. Me he quedado mudo, pero la sorpresa me hace gritar, se ha convertido todo en nada, Olvidaste lo que juraste en el altar. Se ha convertido todo en nada, olvidaste lo que juraste en el altar.